que tal bandas de la de mojarra.com y la banda youtube vamos a ver como podemos instalar esta puerta interior en esta recamara vamos a empezar a quitarle los cartones estas puertas por lo regular por lo regular son en dos partes cartones y miren las grapas que tiene aquí estas grapas que son aquí son las que están agarrando la otra mitad de estas de aquí con unas con unas pinzas todas las grapas que ven aquí quítense todas porque las que tienen a veces se atora cuando ya quieren sacar la otra parte antes de ver el otro lado también tiene bastantes grapas hay que removerlas todas que removerlas ya que esta asi, va a salir la parte si vieron esta la parte caballera esta adentro aqui la vamos a poner de una vez esta es la caballera aca adentro, aqui la vamos a dejar entonces ahora vamos con esta, esta tiene un basador aqui un seguro de plastico solo le vamos a quitar la rosca y le vamos a dejar este, para que no se nos cuelgue entonces ya la llevamos, la vamos a presentar miren como, asi bien pegada la pared, vamos a checar el nivel primero miren como esta, quiere jalar un cachito para arriba y ya tambien se ve que cuando se jale para aca ya se van a dejar este nivel entonces vamos a jalar un cachito ah, creo que para ahi asi, a ver vamos a checar el nivel se paso un poquito el codon un poco pero vean el reviro como esta esta bien pegadito si ahi le vamos a poner una grapo que no se nos mama en esta esquina si ok ok y aqui ya no nos vamos a ir clavando aqui y ya checar el reviro ok una vez una vez con un shim de le pongo este para que miren para que me de el el reviro igual muy bien la regreso un poquito la regreso un poquito pero ahorita la vamos con los shims que la pongo a ella se va se va a regresar ok y aqui tambien ok pues vamos a la vamos a tomar esta ok ok ahi ya no se nos vamos a mover vamos a quitar el tornillo vamos a checar como queda va a quedar un poquitito aqui la regla miren ya ven como esta mas un poquito queda asi como esta parte asi miren ok vamos a empezar la tele shim por adentro y la vamos a jalar un cachitito para que nos de el reviro estos shims van aqui miren en la risada nos va a ser puro lleguesito ok aqui ok ok vamos a ver si la jajarro si no le metemos un tornillo nada mas para que aqui ahi esta miren ya ven como esta el reviro aqui miren miren como esta ya nos vamos a caer hasta entonces meter shims aqui en las pisagras ya no mas al puro al puro llegue ya no lo pongan este no los aprieten porque si los meten apretados se va a mover la puerta miren nomas al puro al puro llegue y 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 vamos a meter igual tres chips, tres chips aquí, aquí, aquí y acá, lo mismo que esta parte de acá que hicimos solo al puro llegue, ya los chips no, no sepan meterlos a presión y ya nada más de los que me están grabando vamos a meter a esta, ajá esto ya es todo de chips, vamos a ver si no se movió la puerta ahí está, miren, ok ok, ya está bien, bien nivelado, cuando me enviaron bien, arriba y abajo vamos a meterle ya el otro y ya quedó esta puerta menos de aquí miren con el otro, ok, ya nada más este, vamos a ponerla de adentro, la otra pieza de adentro igual ya es fácil, ya nada más va a entrar aquí en la moldura miren, como va, voy a este lado ok ve si ya no ocupa chips, nada más yo a los todos los finish, a los lados, a las orillas y ya, ya nada más los los cola los finishables ya Se me acabamos, pero pues ya Tengo que meter otras cinco gafitas Y listo Como ven es amigos De lo mejor que la banda de YouTube Rápido se instalan Estas puertas Un saludo ahí para toda la banda De rodemojarra.com Nos vemos en la next